Bueno, un gustazo estar esta mañana con ustedes. Me sumo al reconocimiento y a la admiración del increíble trabajo que estáis haciendo y que venís haciendo hace tantos meses en este contexto tan extraordinario. Y también espero y deseo profundamente que todos ustedes, así como vuestros seres queridos, estéis todos bien y sanos y de la mejor manera posible atravesando este momento tan extraordinario que nos toca vivir. Les voy a pedir, por favor, ahora si tienen un segundito, que vayan al chat, si me pueden poner el nombre de cada una de las personas que nos están acompañando y en qué mercado trabajan. Así puedo ir conociéndolos un poquito mientras voy hablando y así al final de esta disertación podemos tener este espacio de preguntas y respuestas para conversar. Yo les voy a dejar aquí en pantalla mis datos de contacto por si alguien se queda con alguna duda o algunas ganas de reflexionar o de compartir algo. Quiero que sepan que soy muy fan de los mercados. No concibo una ciudad sin mercados municipales que son verdaderos corazones que hacen latir, vibrar, sentir, crecer, dinamizar las ciudades. Con lo cual, como digo, a mi admiración y reconocimiento a vuestro trabajo, sumo mi admiración y reconocimiento a todo lo que hacen los mercados desde su nacimiento hasta ahora y todo lo que queda por hacer todavía. Así que, como les digo, aquí tienen datos de contacto. Ahora les pido si pueden poner en el chat el nombre de ustedes y el mercado. A ver si los puedo reconocer, si los puedo identificar. Bueno, yo voy a seguir hablando y ustedes, si alguno puede, me va actualizando también. ¿Sí? Fenomenal. Hablábamos de cómo transformamos clientes en creyentes, ¿no? Y una de las cosas importantes, desde mi perspectiva de experto en construcción de marcas o transformación de marcas, es que los mercados no son edificios. Los mercados son un corazón gigante que late, que llena de sabia a la ciudad, que en realidad es un gran corazón dotado de muchos corazones, que son los que generan esa actividad diaria, cotidiana, imprescindible para el devenir de una ciudad, imprescindible para sus ciudadanos y por lo tanto un espacio trascendente para la vida de cualquier urbe en la actualidad. Y digo un corazón, porque en el fondo uno, con 51 años, que desde pequeño estuvo acostumbrado a comprar en mercados municipales, y en el mismo día uno iba a la frutería, la verdulería, la carnicería, la pollería, iba a la quesería, iba a la fiambrería, etcétera, etcétera, etcétera. Al final uno se da cuenta en la interacción con todos y cada uno de los vendedores, de que eso no era ir a comprar productos. Eso era ir a vivir y sentir experiencias. El trato, el buen trato, la empatía, los detalles, el trabajo con pasión, con compromiso, absolutamente dedicados desde tan tempranas horas de la madrugada hasta tan altas horas de la tarde. Y creo que la palabra clave es experiencias. Y la segunda palabra clave en la construcción de los mercados del futuro, sin perder nada de lo bueno del pasado, es volver a preguntarse hoy por hoy cuál es la historia que queremos construir. La historia que hemos construido ya la conocemos. Ahora tenemos nuevos desafíos, tenemos nuevas alternativas, tenemos nuevos problemas, pero también tenemos nuevas oportunidades que hay que identificar. Y ahí es donde tenemos que ver cuál es la nueva historia que queremos crear y sobre todo cómo queremos crearla y con quién queremos crearla. Los mercados en definitiva son espacios con alma, no son espacios de producto. Aunque el producto es excelente y el producto es imprescindible, quiero que se entienda que el matiz no es menor. Vamos a ir a buscar ese producto que necesitamos para hacer esa rica comida o ese rico almuerzo o esa rica cena. Pero lo que de verdad nos entusiasma, nos motiva y nos ilusiona es esa experiencia memorable, singular, humana, extraordinaria, que cada día nos regalan ustedes con vuestro trabajo tan espectacular. Cuatro cosas importantes, ¿no? La primera es, ok, ¿cómo sigo creando este alma tan singular de cada uno de los mercados que ustedes representan? Segundo, ¿cómo hago para seguir creando historias? ¿Y cómo hago para ser a los clientes protagonistas de las historias? Tercero, crear experiencias que actúen en la mente y en el corazón de las personas. Y último, y no por eso menos importante, impactando la vida de las personas para mejor. Hoy todas aquellas marcas que operan mejorando la calidad de vida de las personas son marcas que están en muy buena predisposición de seguir creciendo y evolucionando en detrimento de otras que solamente piensan en un beneficio económico y nada más que eso. Pero muchos se estarán preguntando, ok, Andy Stallman, usted que es experto en marca, díganos qué es una marca, ¿es un logotipo? ¿Es el nombre del mercado? ¿Es el rótulo que está en la fachada? ¿Qué es la marca? ¿Es nuestro perfil en Instagram? Y la respuesta es, la marca es todo. Y todo es marca. Todo lo que comunica es marca, todo lo que se ve es marca, todo lo que se siente es marca. En definitiva, ¿qué es una marca? Se estarán preguntando. Una marca es todo lo que la gente dice, siente o piensa sobre tu mercado. Con lo cual, como pueden ver, no es ni solamente un logo, ni solamente un rótulo, ni solamente un perfil en una red social, ni solamente una comunicación, ni solamente un producto. Es una suma de cosas que se presentan de manera coherente y consistente en la mente y en el corazón de los clientes. Y esta es la gran diferencia entre el logo y la marca. El logo es una partecita importante de la construcción de la identidad, pero tan solo es una parte, no es todo. Lo que es todo es el alma del espacio. Y el alma es el branding. Y el branding es aquello que construye la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Lo bueno de los mercados municipales es que tradicionalmente han sabido estar no solamente cerca geográficamente, sino que han sabido estar cerca emocionalmente. Y ese es uno de los grandes objetivos que cualquier marca en el mundo de hoy se plantea y que muy pocas marcas consiguen alcanzar. Estamos en este contexto complejo, segunda ola, tercera ola, ya nadie lo sabe. Estamos rediseñando un montón de cosas, no porque hayamos querido, sino porque nos toca hacerlo. Algunos están respondiendo a la altura de los desafíos, otros no tienen claro cómo responder. En cualquier caso, hoy lo que le pedimos a las marcas es que den un paso al fondo. Que se mojen, que asuman ciertos riesgos, que se den cuenta que no podemos seguir operando con las mismas formas de pensar y de hacer de antes de la pandemia. Y creo que tenemos que hacerlo con una mentalidad positiva, una mentalidad optimista, dado que no podemos volver el tiempo atrás y solo podemos avanzar. Decía Winston Churchill que el pesimista o el perdedor, en realidad decía él, es alguien que ve un problema en cada oportunidad. Mientras que los ganadores ven una oportunidad en cada problema. Indudablemente tenemos que estar del lado de los ganadores e identificar las oportunidades. Dentro de las tendencias sobre qué nos están pidiendo los consumidores en esta nueva realidad o en esta nueva normalidad, hay ocho puntos importantes que quería compartir con ustedes. Esto es un trabajo colaborativo que lideramos desde la compañía Totem Branding a lo largo de los cinco continentes y es increíblemente llamativo el nivel de transversalidad que los consumidores prácticamente en todo el mundo tienen respecto de la visión de la nueva normalidad. Por un lado, hay una conciencia mucho más despierta, de un cliente más detallista, más observador y que no dice que va a comprar menos, pero que va a comprar mejor, por un lado. Por otro lado, dice que la gente va a comprar y elegir marcas y creencias, no solamente productos. Te va a elegir mucho más allá de la calidad de tu producto, te va a elegir por lo que representas, por lo que defendes, por lo que eres. Por otro lado, hay una transformación muy importante en donde se va a apoyar o se empezó a apoyar ya mucho más que nunca a las empresas pequeñas y locales. Hay un gran compromiso con el comprar local, con el hecho aquí y es uno de los grandes efectos del coronavirus que ha impactado en los consumidores y creo que es un efecto positivo. El cuarto punto tiene que ver con poder utilizar lo mejor de los dos mundos offline y online. En el online buscar la facilidad, quizás la conveniencia y en el online la conveniencia, quiero decir, y en el offline la experiencia. A pesar de todo lo que se está diciendo, les quiero decir una cosa, el online es un ecosistema súper interesante, innegable su crecimiento y su desarrollo. Obviamente, hace mucho tiempo me gusta recordar que si las marcas no están on y off, están out, pero también quiero recordar que más del 90% de las ventas siguen sucediendo en el espacio físico. Y si el espacio físico sigue siendo atractivo, singular, muy humano, experiencial, inversivo, sensorial, donde hay buenas sonrisas, buenos gestos y una atención extraordinaria, es muy difícil que el online pueda ocupar ese espacio. Podrá eventualmente ampliarlo, mejorarlo, optimizarlo, hacer que uno venda más, pero no reemplazarlo en ningún caso. Luego está el quinto punto, que es el modo lupa, que buscan cada vez más los clientes, los consumidores, empresas más honestas, más confiables, más humanas, más transparentes, que dicen lo que hacen y que hacen lo que dicen. También están buscando dentro de estas nuevas tendencias de la nueva normalidad, empresas más sostenibles, donde tengan un impacto positivo en la vida de las personas y también en el medio ambiente y que obviamente ganen suficiente dinero para hacer el bien. El punto 7 es, lo que se está buscando es menos palabras y más acciones. Se está buscando accionar, accionar y accionar. Dicho de otra manera, hoy vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y finalmente el punto número 8 es compromiso al cuadrado. Buscan empresas comprometidas tanto con el medio ambiente como y sobre todo con las personas, con la sociedad. Como ven, las grandes tendencias o algunas de las grandes tendencias que estamos identificando en esta era de la nueva normalidad, están todas alineadas y asociadas a valores que la mayoría de mercados ya representaban y representan. Y que ya venían creando desde su valor, su propósito y su compromiso desde hace muchos años. Se trata de seguir incidiendo en estos aspectos tan relevantes para los clientes para seguir siendo relevantes para ellos. Recordemos entonces un segundo qué es una marca y por qué es importante la construcción de esta conciencia de por qué construir una marca es tan importante y de qué manera todos y cada uno de ustedes que forman parte del mercado crean valor para ese mercado. Y al mismo tiempo, cada uno de los mercados crea también valor para el resto de mercados al ser parte de una red, si se quiere, invisible de valor, de compromiso, de barrio y de ciudad que verdaderamente dinamiza, evoluciona, mejora lo que es la vida de las personas. ¿Qué cosas tienen que tener en común estas marcas en el contexto de la nueva normalidad y después? Lo primero que tienen que tener es que tienen que ser marcas con un propósito claro y definido. Obviamente tienen que ser marcas con valores. Tienen que ser marcas que incluyan y se incluyan en la vida de la comunidad. Tienen que ser marcas que sepan inspirar historias. Tienen que ser marcas con alma. Tienen que ser marcas que hacen las cosas con pasión. Tienen que ser marcas valientes para ver los desafíos a los ojos y dominando el miedo, superar los desafíos. Y sobre todo tienen que ser marcas muy humanas, entendiendo que al final del día las empresas son personas, los mercados son personas, las marcas son personas y los consumidores son personas. Y lo más importante que hay que entender en esta era del COVID-19 y en esta era de lo digital es que hay que entender de personas. Una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer semanalmente es si todas las cosas que estamos haciendo nos están acercando al lugar al que queremos llegar. Y si tenemos claro a dónde queremos llegar, va a ser mucho más fácil poder acercarnos a ese lugar. Y la manera más fácil de acercarse a cualquier destino es a través de las acciones. Hoy hay una conciencia muy despierta para todas aquellas marcas que se definen por lo que hacen más que por lo que dicen. Había una frase por ahí muy famosa que decía, mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas. Se trata de hacer y de hacer y de hacer. Y también de poder conectar mucho más emocional y sensiblemente para crear un mayor impacto en nuestro entorno, en nuestra comunidad y también en nuestros compañeros de viaje. A quienes vemos todos los días, por quienes tenemos un gran afecto y una admiración, son casi nuestra familia. Y todos tenemos grandes historias que contar que pueden impactar en la gente. La gente hoy por hoy no compra solamente lo que haces, compran sobre todo por qué lo haces. Y este mensaje y la propuesta de valor son importantes. Y de qué manera ustedes pueden estar cuidando a los productores locales o pueden estar dando fuerza a emprendedores o a productos de kilómetro cero. O estar incentivando la sostenibilidad o la agricultura regenerativa. O un montón de iniciativas que en definitiva hacen que el producto sea una excusa para también proteger y cuidar lo que somos y cómo somos. Puede ser otra razón más, incluso para pagar un poco más por ese producto. Los mercados, cuanto más inmersivos y cuanto más sensoriales, más exitosos van a ser en el futuro. Ahora estamos atravesando un pequeño bache del cual seguramente saldremos más pronto que tarde. La gente que volverá a visitar los mercados masivamente. La gente de otras comunidades que vendrán a visitarlos o de otros países que vendrán a visitarlos. Visitar los mercados municipales en Cataluña es casi una obligación de la mayoría de los turistas también para descubrir un fenómeno, si se quiere, no solamente alimentario o cultural, sino emocional e imperdible. En los mercados, lo más interesante es que no hay que encontrar personas para llenar espacios, sino que los espacios se crearon para las personas y la propia dinámica interior de cómo se conectan las experiencias retail centradas en las personas son esenciales. Todo ronda alrededor de las personas, por eso creo que quizás esta idea de mercado que está evolucionando con el tiempo y se transforman casi en hubs de experiencias donde prácticamente uno puede perderse y dejarse el día ahí dentro y salir más enriquecido de lo que entró. Hay cinco aspectos importantes que ahora mismo tienen mucho valor en este contexto. Obviamente la salud y la seguridad, sumado a la logística, buscar necesidades, no solamente deseos, el cuidado del personal y hacer el bien para la comunidad, impactar en la comunidad. Son aspectos fundamentales que hoy están muy altos en la lista de prioridades. Cada experiencia va a girar alrededor de cada invitado y la personalización es uno de los grandes desafíos para seguir creando mucho valor. Los grandes mercados, aquellos que están hace muchos años, ya conocen a sus clientes y esto de que la personalización viene de la mano de la inteligencia artificial y el Big Data es un poco divertido cuando ustedes lo vienen haciendo casi desde siempre. Pero indudablemente la personalización se consolida como un aspecto cada vez más relevante y demandado por los consumidores. Y dentro de qué es lo que más reclamamos los consumidores, estamos también identificando más tendencias que me gustaría compartir con ustedes para contrastar si ya las estáis aplicando o si ya las estabais aplicando o si las tenéis en cuenta para el futuro. Por un lado, por un lado, el ejemplo de las marcas es fundamental. La transparencia, la honestidad y la confianza son imprescindibles. Por otro lado, el hecho en tiene un valor completamente nuevo. Para el consumidor de ahora, lo local es lo mejor y lo que tiene más valor para los usuarios. Hay una conexión comunitaria y hay una unión con lo local que se potencia y evoluciona con este contexto. El cuidado de nuestro mundo. Si hay marcas que cuidan nuestro mundo, nosotros queremos cuidar estas marcas que cuidan nuestro mundo. Compromiso con la sociedad, con la sostenibilidad a través de la confianza. Y por supuesto, las marcas necesitan comunicarse y crear relaciones. Cuanto más podamos conectarnos emocionalmente con nuestra comunidad, mejor, más poderosa nuestra marca, más posibilidades de crecer y de desarrollarnos. Por eso, una de las preguntas importantes que las marcas se hacen frecuentemente es ¿qué hace que mi producto o mi servicio o mi puesto sea diferente? ¿Qué es lo que me hace verdaderamente inimitable? ¿Qué es lo que me hace destacar? ¿Qué es lo que me hace inigualable? Sería importante que cada uno pueda interiorizar esa pregunta, formularse esa respuesta y periódicamente volver a hacerse esta pregunta y a responder esta respuesta. No necesariamente lo que te hacía inimitable ayer te hace inimitable hoy. Es posible que sí lo sea, pero revisarlo te va a permitir siempre estar en una posición de liderazgo y al mismo tiempo de ser inalcanzable por cualquiera que quiera intentar copiarte. Por otro lado, fíjense que otras cosas interesantes están surgiendo entre los consumidores. Siguen insistiendo en la compra física. La compra física es una compra que nos gusta disfrutar, que nos gusta hacer y no estamos dispuestos a sacrificarla. Estamos entendiendo la idea de lo mejor de los dos mundos, el online y el offline. Entendemos el tema de la exigencia, porque igual que exigimos más, también estamos abiertos a dar mucho más. Entonces, ¿qué hace que un cliente deje de ser cliente y pase a ser creyente? Cuando los clientes o los consumidores creen en tu propuesta de valor, creen en tu propósito, creen en tus valores, creen en tu contribución a la comunidad y a la sociedad, creen en tu alma, creen en tu liderazgo, creen en tu cultura, creen en tu contribución, en tu aportación al mundo. Entonces, creen tanto en ti que dejan de ser clientes y pasan a ser creyentes. La creencia es un compromiso que evoluciona de conocerte a sentirte. Cuando uno conoce una marca, conocer una marca, eso genera simplemente un comportamiento. Pero cuando uno siente una marca, ¿qué pasa? Sentir una marca, eso deviene en un compromiso. Y cuando hay un compromiso, eso es algo que es impagable. Estamos buscando en esta nueva dimensión el rol cada vez más importante de las personas. Más allá de la tecnología, más allá de la digitalización, más allá de la automatización, lo que se impone es el factor humano y la emoción humana. Y la otra cosa que se impone, y es muy importante volver a remarcarlo, en este contexto de momento extraordinario que nos toca vivir, históricamente nos enseñaron que había que competir entre nosotros. Competir era sano, competir era síntoma de éxito, competir era parte de lo que nos habían enseñado. Sin embargo, vivimos este momento absolutamente extraordinario en el que tenemos, o por lo menos sugiero, que abracemos el modelo de la gallina. Ustedes saben que las gallinas cocorean más o menos como co, 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 más o menos, ¿sí? Y esto invita a decir que además de competir, que no está mal, también necesitamos co-crear, necesitamos colaborar, necesitamos construir y necesitamos también cooperar. Si sumamos la cooperación a la construcción, a la colaboración, a la co-creación, seguramente alcancemos un co-éxito o un éxito compartido. E indudablemente está en el espíritu, en la esencia, en el alma de los mercados, esta idea de co. Y está buenísimo simplemente recordarla y potenciarla en estos momentos para poder también contagiar, en el mejor de los sentidos, al resto de las fuerzas de la ciudad, para que todos podamos ir en esta dirección. Dentro de las tendencias, decía, y voy terminando con las tendencias, una de las cosas que nos está pidiendo también los clientes es que nos comprometamos mucho más que lo que nos estamos comprometiendo. Y si ya estábamos comprometidos, que lo comuniquemos de una manera clara y contundente. Que también la nueva cara del servicio sea cada vez más empática, si es que cabe, ¿no? Y que los clientes se sientan cada vez más parte de la familia. Que haya confort, tanto dentro como fuera. Y siempre seguir haciéndonos esta pregunta tan importante para seguir siempre poniendo en valor lo que nos hace inimitables. Decía lo de los creyentes, porque también hay una figura histórica a lo largo de la historia de la civilización humana, que son los tótems. Los tótems, desde hace más de 12.000 años, en nuestra cultura, eran elementos que aglutinaban a los clanes o a las tribus alrededor de ellos, dado que los tótems tangibilizaban el sentir de este clan o esta tribu, los valores, y precisamente eran casi un elemento de protección y de adoración de nuestros ancestros y antepasados. Pasaron muchos años, pasaron miles de años, pero los tótems siempre fueron elementos, fueron iconos que unían e inspiraban a las personas. Y hacían que se sientan parte de algo más importante que ellos mismos. Hoy por hoy, en el siglo XXI, los tótems postmodernos son las marcas más queridas, más reputadas, más admiradas, más reconocidas. Y estos tótems, estas nuevas marcas, pueden ser indudablemente los mercados que transforman o que transformen a sus clientes en creyentes, porque ayudan a unirnos, porque ayudan a inspirarlos, y porque ayudan a creer en algo más importante que en cada uno. Entre este contexto de evolución y transformación que nos toca vivir, muchos, debo decirles que estuve mirando prácticamente a casi todos los mercados en Instagram, y estáis haciendo un trabajo muy, muy bueno. Me ha llamado muy, muy poderosamente la atención el trabajo de la mayoría. No los he podido ver a todos, pero vi a muchos. Y creo que estáis utilizando muy bien la herramienta. Hay algunos márgenes de mejora todavía, pero la verdad que está muy, muy bien. Pero decía que dentro de este ecosistema de redes sociales que nos ayuda a salir de las paredes del mercado y llegar a más lugares y poder extender la relación que no solamente suceda en el espacio físico, sino que trascienda el momento físico a un momento digital, extendiendo la relación, decía, con los clientes o con los creyentes. El like está bien. El like es una cosa que forma parte de este ecosistema de redes sociales, pero los creyentes lo que nos dan no es su like, es su love. Love es amor en inglés. El amor es algo que es más trascendente que el like. El amor es algo que es bidireccional, necesita construirse de los dos lados. El love es una relación honesta y genuina. El love se basa en la confianza. Por eso, dentro de la construcción de valor, cuanto más amor, más posibilidades de tener creyentes. Y también les pido que tomen nota de estas cinco preguntas, que son cinco preguntas que los invito a que una vez cada cuatro meses se sienten en un café o en un bar o en un restaurante o en la cocina de casa y respondan estas preguntas, pero las respondan con verdadera reflexión. Me voy a quedar callado unos segundos mientras ustedes o les sacan una foto o las apuntan. ¿Listo? ¿Sí? De todas maneras, si alguien no lo pudo hacer, después yo se las comparto. Así que no se hagan ningún problema. Quería mandar un saludo muy especial a Silvia Recasens, que me mandó un montón de fotos maravillosas de estos mercados que estoy utilizando y que voy a empezar a utilizar en esta parte de la presentación. Y decía que las marcas, si hablan de tal manera que el público ama escucharlas, pero también escuchen de tal manera que el público ama hablarles, van a poder potenciar esa relación de ida y vuelta con los clientes. En definitiva, nosotros queremos hablar, queremos ser escuchados, queremos interactuar, queremos interconectar, queremos sentirnos personas con nombre y apellido. Y fíjense qué curioso, ¿no? Fuera del ámbito de los mercados, en todas las industrias, en todos los sectores. Este es un dato de la firma Forrester. Sentirse poco apreciado, sentirse poco apreciado, es la razón número uno por la que los clientes se cambian de productos o servicios. Fíjense con qué poco se puede lograr tanto. Hacer sentir muy apreciado a un cliente hace que te lo ganes, lo conquistes, lo fidelices. Mientras que tratarlo mal es definitivamente un certificado de perder un cliente para prácticamente siempre. Cuando hablamos del mercado, hablamos de este universo sensorial, especial, inmersivo. Y por eso, una de las cosas importantísimas en el proceso de construcción de marca es nunca olvidarse de que la marca no es solamente lo que se ve. La marca no es solamente cómo huele. La marca no es solamente cómo sabe. La marca no es solamente cómo se oye o cómo se siente. La marca no es ni siquiera cómo actúa. La marca es todos los sentidos combinados. En definitiva, a mí me gusta esta frase que dice cómo haces sentir al cliente es tu marca. Entonces, darnos cuenta del poder potencial, este viaje emocional, experiencial, sensorial, inmersivo de los clientes, detrás de una estrategia clara y definida de marca, es mucho más fácil de poder llevar hoy el cumplimiento de los objetivos al poder cumplirlos. En definitiva, se trata de ser conscientes de que seguramente todos estéis haciendo branding, quizás no todos estéis haciendo branding detrás de una estrategia clara y definida. Y se trata simplemente de terminar de hacer los ajustes pertinentes para poder llevar esas ambiciones y esos deseos y esos objetivos a su pronto cumplimiento. Todo es algo alucinante. Todo parece un milagro. De dónde viene, cómo se hace, cómo se realiza, quién está detrás, quién es el panadero o la panadera, quién es el agricultor o la agricultora, quién crea las historias de esos productos maravillosos. Y creo que conectando esto último con el tema de las historias, con Instagram, con el espacio, hay cinco Cs, cinco Cs muy importantes a la hora de construir toda la comunicación que los mercados hacen, tanto hacia adentro como hacia afuera. Por un lado, la generación y la creación de un contenido interesante, un contenido atractivo, un contenido empático, un contenido que verdaderamente atraiga la atención de las personas. Segundo, todo girando alrededor de una confianza que no solamente se va uno ganando y generando, sino que uno va labrando y construyendo día a día. Luego, la consistencia de los mensajes es muy importante, como así también la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y finalmente la constancia. Muchas veces uno se embala y dice, bueno, voy a empezar a usar TikTok para poder conectar con un público joven, o voy a usar Instagram para conectar con este otro público, o voy a utilizar tal herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final dejo de hacerlo al poco tiempo. La constancia es muy importante. Obviamente todos somos ricos en información y somos muy pobres en tiempo, pero darle continuidad a cualquier gestión de comunicación de marca es súper importante. Súper, súper importante. La variedad que se encuentra en los mercados, las posibilidades de darnos estos atracones de sabor y de aromas y de delicias, y al mismo tiempo la curiosidad que nos despierta saber qué hay detrás de cada tomate, de cada alcachofa, de cada lechuga, qué hay detrás, quién está detrás, cómo llega esto hasta acá. Queremos saber las historias, queremos ser parte de esas historias. Y también con el tiempo iremos aprendiendo que esta nueva situación de un cliente que descubre lo online, pero no en detrimento del offline, sino como complemento del offline, va a demandar también nuevos servicios. Quizás va a demandar takeaway, quizás va a demandar delivery, quizás va a demandar otro tipo de soluciones o de formatos o de fórmulas. No estoy seguro de que vayan a suceder, pero tampoco estoy seguro de que haya que ignorarlas. Entonces, por supuesto, se trata de entender de que algunas personas van a cambiar de hábitos y de conductas y también si podemos ayudar a la gente a comprar donde conecta y a conectar donde compra, tendremos más chances de seguir creciendo y desarrollando y ampliando nuestra base de clientelas y de venta de productos, por supuesto. En Barcelona, cuando empezó la pandemia, estuvo este cartel que decía cuidado, sonreír es contagioso. Y al final todos sonreímos en el mismo idioma y lo que buscamos es conectar emocionalmente con nuestros compañeros de viaje, con nuestros proveedores, con la gente del transporte, con la gente de seguridad, de limpieza, con los clientes, con las autoridades municipales. Somos una gran familia, somos una gran comunidad y si podemos todos aportar mínimamente, incluso sonriendo, ya estaríamos contribuyendo para cambiar algunas cosas, para seguir creando valor y para seguir transicionando de solamente el producto a la experiencia. ¿Cómo podemos generar una acción concreta a partir de mañana mismo? Bueno, les voy a regalar cuatro claves para impulsar el cambio y que son rápidamente implementables, si es que ya no lo han hecho o lo están haciendo. Por un lado, seguir potenciando la creación de comunidad. Súper importante la conexión emocional con nuestro entorno, con las personas que son la savia que fluye hasta nuestro mercado y que desde nuestro mercado fluye hacia el resto de la ciudad. Somos y seguiremos siendo animales sociales, respondemos en grupo, la compra en el mercado es un acto antropológico y reemplazable por cualquier nueva tecnología que pueda salir y queremos ser parte de esta comunidad. Lo segundo, el poder potenciar las experiencias participativas, compartir soluciones, compartir información y datos, poder aportar alternativas a nuestra comunidad desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento. Por otro lado, lo local y lo presente. Hoy por hoy, la gente está dándole un valor increíble a lo local potenciándolo más que nunca, cuidándolo y protegiéndolo, sabe que se cuida y se protege y también saben que el valor de lo presente es verdaderamente impagable y la gente le está dando muchísimo, muchísima, muchísima atención a esto. Y el cuarto punto o la cuarta clave es pensar en positivo, identificar posibilidades y oportunidades para impulsar la acción, y tratar de, no digo ignorar la parte negativa, pero tampoco potenciarla todo el tiempo. Hay muchas cosas y muchos gestos que han sido increíbles y ustedes son un ejemplo increíble de cómo nos habéis cuidado, cómo habéis estado al pie del cañón en los momentos más complicados, cómo lo que ustedes hacen va mucho más allá de un trabajo, es casi un amor incondicional para con lo que hacen y para para quién lo hacen y es para sacarse el sombrero, ¿no? Los mercados van a seguir siendo lugares de encuentro, lugares de compra, lugares de socialización, lugares antropológicamente atractivos para descubrir, para viajar con la cabeza, con los sentidos y con el corazón. A veces en la vida todo funciona bien, a veces ocurren algunos imprevistos, lo más importante es saber reaccionar y reaccionar con la cabeza del ganador es cómo transformamos los problemas en oportunidades. No hace falta que incidamos en la cantidad de desafíos que hemos tenido y que seguiremos teniendo, así que tomemos más de la mano a las oportunidades que puedan surgir como resultado de este cambio de ciclo tan importante en donde los consumidores se están posicionando de manera responsable y consciente al lado de marcas como las de ustedes que de verdad se comprometen a crear valor no solamente en lo que hacen sino sobre todo en cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y también me gustaría un dato importante destacarlo antes de ir acabando. Esto fue el último encuentro del G20 en Japón a finales del año pasado y es una foto que a mí me llama mucho la atención. En definitiva acá está reunido el poder económico y el poder político más poderoso del planeta Tierra y si se dan cuenta cuenten cuántas mujeres hay en esta foto. tristemente las mujeres representan el 50% de la población mundial y en esta foto solamente hay tres mujeres. Yo sigo creyendo que tenemos un problema muy grande. El 80% de las decisiones de compra el 80% de bienes y servicios a nivel global lo toma la mujer. La mujer es prescriptora es decisora y es decisiva y la mujer es la que manda y parece que no lo tenemos en cuenta. Si lo tuviésemos en cuenta todo iría bastante mejor. De hecho la mayoría de empresas creadas o dirigidas por mujeres terminan siendo bastante más rentables que en aquellas empresas en las que las mujeres no tienen ningún rol. Y por supuesto cuando hablamos de cualquier marca más allá del tamaño de la empresa porque hoy no hay marcas grandes y marcas pequeñas. Hay empresas grandes y empresas pequeñas pero hoy solamente quieren likes. Hay marcas que se comprometen con la comunidad y marcas que no. El factor humano es el factor verdaderamente diferenciador. Y dentro del factor humano por favor no olvidemos el rol destacado y especial que tienen las mujeres en la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro. Entrando en la fase final de esta presentación una de las cosas importantes para reflexionar es que hoy por hoy en España podrían desaparecer una cantidad de marcas importantes y no las echaríamos de menos. Traten de adivinar en vuestra mente cuántas marcas podrían desaparecer y no las echaríamos de menos. Dos de cada diez cuatro de cada diez siete de cada diez o nueve de cada diez. Hoy podrían desaparecer en España nueve de cada diez marcas y no las echaríamos de menos. Esto significa que si tú eres una de cada diez y seguramente lo eres es que estás haciendo las cosas bien. Entonces tienes que seguir incidiendo en esa creación de valor, en esa construcción de valores, en ese contacto con tu comunidad, en esa responsabilidad social, en ese cuidado de tu gente, en ese cuidado de tu producto, en ese cuidado de tu cadena de valor y en esa creación y en esa construcción de valor y valores que verdaderamente te llevan al siguiente nivel. a lo largo de la historia los mercados han sido y seguirán siendo espacios verdaderamente dinamizadores de las economías, de las riquezas y de los progresos de la ciudad, de las ciudades. Los mercados han sido centros sociales, hubs sociales, espacios indudablemente trascendentes para cualquier ciudad con presente y con futuro. y para acabar los mercados que quieran seguir desarrollando posibilidades nuevas a las ya desarrolladas hay tres grandes bloques que se pueden seguir trabajando. Por un lado la comunicación, por otro lado la confianza y por otro lado la conexión. ¿En qué sentido? La comunicación desde una perspectiva clara, empática y positiva. La confianza no solo de venir y de interactuar sino también de seguir potenciando la relación y finalmente una conexión emocional y revitalizar la ya existente. Los espacios que mejor conecten de una manera más genuina, que mejor satisfagan mis nuevas necesidades, que mejor me ayuden a sentirme seguro para mí, para hacer la compra y para mi familia, mejor que mejor. Los mercados son espacios que son mágicos, son especiales, son singulares, son espacios que te invitan a volar, a soñar y a trasladarte a otros lugares. Yo creo que los mercados si creen que puede transformar a sus clientes en creyentes, seguramente lo consigan. I believe significa yo creo. crear creyentes es parte de los grandes desafíos y de las grandes oportunidades que nos presenta esta nueva normalidad. Así que no nos olvidemos, todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar, todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar, todo menos una cosa, las emociones humanas. Así que con esto doy fin a la charla para pasar a las preguntas y respuestas. Andy, discúlpame que te interrumpo. Felicidades, una ponencia muy, muy, que nos ha dado mucha información. Andy, solo de cara al público que nos está oyendo porque hemos tenido varias consultas, el chat es tancado, el Andy está rebando todas las vuestras consultas sin problema via chat y, por tanto, él ahora contestará las preguntas y todo lo que faci falta. Andy, es que había problemas, no te preocupes, ¿de acuerdo? Está tothom, él la rep, lo que pasa que no son visibles, es un chat tancado, pero los panelistas la reban, no hay problema, ¿de acuerdo? Andy, todo tú y yo. No, perfecto, yo prácticamente ya estaba terminando, así que si me das un segundito, reconecto. Un segundito y acá estamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Estábamos terminando ya en los últimos dos o tres slides, y básicamente mi mensaje final es un mercado municipal puede ser una gran marca y una gran marca no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. Por eso, a lo largo de toda la charla he intentado mostrar ejemplos y recordar preguntas que son esenciales a la hora de marcar la diferencia. Nunca mejor dicho, cuando marcas la diferencia es cuando generas ese gran impacto en las personas y podés evolucionar la creación de clientes en creyentes. Finalmente, para acabar con la charla de hoy y pasar a las preguntas y respuestas, el señor Albert Einstein hace ya muchos años escribió algo muy interesante sobre las crisis y una de las cosas que dicen la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafío la vida es una sin y es lo que más me importa a mí destacar en esta mañana compartiendo con todos ustedes. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viene a la crisis. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Moltes gracias. Muy buenos días. Ahora sí vamos a ir a las preguntas si les parece. si quieren aquí en el chat me pueden poner alguna pregunta y les voy contestando. Mientras tanto veo que nos está acompañando gente querida como Pilar Goma increíble. me encanta saber que hay gente tan talentosa colaborando con los mercados. Este acá nos acompaña Elena también otra Elena por aquí Ana María Cristina Eloy Nuria Marga Sonia Daniel Maxim Alex María Pilar Daniel Andy estás diciendo todos los pesos pesados de mercados municipales porque estamos viendo aquí a la gente es verdad hay muchos gestores de mercados muchos representantes de los ayuntamientos y estamos muy contentos por la gente por el total de gente inscrita veo que lo has explicado súper bien porque casi no hay preguntas y la verdad es que esto quiere decir que todo el mundo lo ha entendido pero sí que es verdad que como tú muy bien dices aquí está representando un test la gente que les gestiona casi casi la totalidad de mercados municipales que tenemos aquí en Cataluña es genial la conozco a Pilar hace muchos muchos años he tenido muchas charlas muy interesantes del grandísimo trabajo que se hace en los mercados municipales y desde hace muchos años que soy muy fan de todo lo que se hace y de cómo se hace simplemente puedo volver a incidir en lo que dije al principio que es volver a agradecerles a todos el habernos dedicado un poquito de tiempo esperando haber podido contribuir un poquito a buscar márgenes de evolución o de mejora dentro de todo el excelente trabajo que se hace y no por eso tampoco dejar de repetir mi enorme admiración y reconocimiento a un trabajo fundamental esencial trascendental para para la vida de las ciudades y de los municipios así que si no quedan preguntas lo que puedo hacer es compartirles la presentación luego para que ustedes la puedan compartir este puedan compartir si quieren con los asistentes acá hay una pregunta aquí hay dos preguntas una que nos hace sí Andy tienes a Manuel que te pide cómo podemos humanizar el servicio de tienda online de los mercados municipales correcto correcto es una muy buena pregunta porque muchas veces la digitalización pareciera que tiene que deshumanizar la propuesta de valor y no necesariamente lo que es súper importante a la hora de extender tu propuesta offline a lo online es no perder de vista cuál es la personalidad de tu marca no perder de vista cuál es tu tono de voz no perder de vista cuál es tu vocación de servicio obviamente en el momento que hay algo que se llama online en el medio el factor humano se pierde un poquito pero no necesariamente tiene que perderse por completo cuanto más puedas emular tu propuesta offline en tu presencia online más posibilidades o mejor dicho menos posibilidades de deshumanización va a haber y luego sobre todo se trata de entender de que a pesar de que estés operando con herramientas digitales de un lado y de otro lado de las herramientas hay personas si tenés claro eso y utilizas la herramienta la digitalización aunque suene a oxymoron pueda ayudar a humanizar la relación también Andy también Xenia nos pide si les puedes dar algún consejo para los momentos de bloqueo de no saber por dónde ir para no quedar paralizados es una excelente pregunta es una muy muy buena pregunta normalmente entre el 75 y el 80% de las grandes ideas no ocurre en el espacio de trabajo casi siempre pasa eso con lo cual si estás bloqueada y estás en tu lugar de trabajo bueno espera a poder escaparte un ratito y vete a dar una vuelta en Estados Unidos hay un estudio sobre creatividad que dice que los grandes momentos creativos ocurren en los en las tres B que son el bar el bathroom que es el baño y el bus que es el autobús lo normal es que casi el 75% ocurren en el baño cualquier momento que esté de bloqueo salir a ganar respirar observar la creatividad es mirar donde todo el mundo está mirando y ver lo que nadie ve a veces es hacerte preguntas que otros nos estén haciendo y a veces es salir de tu rutina un poquito para sentirte justamente un poco incómodo estamos en momentos de bloqueos emocionales ante la cantidad de acontecimientos que suceden pero justamente lo que hay que buscar es un balance y un equilibrio emocional porque la crisis que estamos atravesando no es solamente sanitaria o económica sino que también es cultural social y muy sobre todo emocional con lo cual es una pregunta muy pertinente y espero haberte podido ayudar a desbloquear Andriana María te pone dos preguntas la primera ¿qué importancia crees que puede tomar la decoración por temporadas en los mercados municipales? y la segunda es ¿crees que en el delivery es interesante añadir algún producto tipo por ejemplo ramilletes de hierbas aromáticas en el pedido etcétera para hacer sentir que hay alguien detrás? muchas gracias Ana María empiezo por la última si te parece me parece un comentario superlativo sobresaliente uno de los grandes problemas que la mayoría es esto que vos acabas de mencionar los pequeños detalles son oro los pequeños detalles son los que marcan la gran diferencia si vos hay gente que va a tener que pedir delivery o porque no puede salir de su casa por un tema de salud o por otros temas no es porque no quiera ir al mercado quizás es porque no puede ir entonces cuando vos le haces el delivery cualquier detallecito que justamente vos lo acabas de 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 definir muy bien que sepa que hay alguien detrás eso marca una diferencia y genera un lazo de fidelización que no va a querer cambiar por nadie nunca con lo cual 100% de acuerdo y lo acabas de describir perfecto y sobre la importancia que puede tomar la decoración por temporadas yo soy muy fan de que hay que customizar las temporadas creo que hay que hacer una celebración de las temporadas creo que tenemos que hacerlo para que la gente quiera participar de las celebraciones los mercados al igual que los cambios de temporada de productos de propuestas tenemos que darles la bienvenida tenemos que celebrarlo tenemos que compartirlo tenemos que ser un espacio abierto absolutamente experiencial e indudablemente la decoración puede jugar un rol súper importante y además generar un gancho adicional para aquellos que durante un tiempo no han venido por remolones o por distraídos o por lo que fuese fuere vengan y sobre todo también para poder empezar a atraer a los más pequeños a nuestros clientes del mañana si hacemos ¿no?